Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, este video lo voy a traer porque particularmente creo que ningún canal de contenido lo ha subido Y se me hace un tema muy interesante Seguramente tenemos un sorteo por una ruleta de la NYX legendaria completa Ese video se los monté en la mañana, así que véanlo si no lo han visto Se los voy al final de este porque les va a llevar menos de un minuto participar Y a ver, nunca sabes si puedes ganar Ahora, ya sabemos también que tenemos la beta disponible a nivel global Salió ayer, muchos de ustedes vieron mi video y participaron Recuerden que para estas betas no hace falta VPN, pero el cupo es limitado Probablemente si vieron el video en la noche o en la tarde, ya simplemente el cupo se había consumido Pero no necesitan VPN, ok? Lo que les quería decir es simplemente que dentro de la beta hay ahora el campo de entrenamiento Como deben estar viendo ya en pantalla Entonces ayer anoche lo estuvimos probando y de eso viene este video Ahorita voy a estar en directo Que quiero jugar al que atrás en la liga de pioneros Y evidentemente quiero jugar con gente del chat Así que los espero por allá, abajo en la descripción tienen el link Pues nada, una de las cosas más interesantes es que realmente había cambios de balance Habían lo que tú quisieses, pero nunca teníamos la posibilidad de sentarnos con calma A probar las armas en algún lugar antes de ir a una partida de BR Y tampoco es que un botcito se va a quedar quieto por completo Ahí sobre todo ahorita les ha metido mucho en bot y que se yo Y un enemigo tampoco se va a dar quieto para poder probar, ¿no? Ahora sí podemos ver el desempeño Cuánto daño hace cada arma E incluso se darán cuenta los que entraron en la beta Que ahora nos aparece como un ícono en las armas del armamento En positivo verde o hacia abajo en rojo Cuando las armas son nerfeadas o bufiadas Para la temporada en la cual estemos jugando Esto por supuesto debería estar llegando todo para temporada número 3 Pero recuerden que los cambios de balance o el desempeño de las armas Puede variar de aquí a que salga la próxima temporada Pero bueno, título del video Una de las cosas que a mí más me llamaba la atención Y no quiero aquí generar salseo En este video por ningún lugar voy a decir Usa o no usa escopetas o esto y aquello Nada por el estilo Simplemente me pareció curioso Si ustedes se quieren matar en los comentarios Eso es el problema de ustedes Pero yo paso de polémicas Y todo esto por lo menos para este video Quiero llevarla en paz Pero de todas maneras quise ver Oye, están supuestamente nerfeando La VI-15 y la KRM Y supuestamente le están metiendo un ajuste Pero se ve como una especie de bufeo a la HS Incluso, no lo digo yo Dentro del juego La HS tiene flecha hacia arriba Y la KRM y la B-15 flecha hacia abajo Así que para Activision Están bufeando la HS Más todavía Entonces quédense a probarla, ¿no? Ahora sí puedo ver Qué tanto daño está haciendo A diferentes distancias 5 metros, 10 metros, etc, etc Les dejo entonces la grabación Y vean el daño tan descomunal Que está haciendo la HS Hace un daño Incluso los críticos Son una puta salvajada Y espero su comentario En la parte de abajo, por supuesto ¿Están listos mis niños? Nah huevona 308 huevón Se mamó Quiero probar la de LQ Ya, no, no Vamos a un segundo Se mamó Se mamó O sea En el mundo de Call of Duty Un francotirador calibre pesado Hace Menos del 50% del daño Que una escopeta Voy a ponerle una mira Para poder ver el daño más cerquita 420 Pero ¿Qué es esto? What the fuck? Marico Tengo miedo 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 ¿Cómo que 420? 364 Marico Le quedo debiendo vida Para la siguiente partida O sea Me mata Y arranco la siguiente partida Con menos 100 de vida ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Llena de pito Pendeja Me matan dos veces Da igual si te pegan en la cabeza O en el pecho Vas para el lobby Papá Vas para el lobby O sea Con francotirador Si te pegan en la cabeza Para el lobby Pero en el pecho Son dos disparos Aquí Marico Donde sea 300 En las pelotas Igual Misma mierda En el pie Mira, mira Mira Un disparo Para el lobby Aquí En la pantorrilla Para el lobby Ojo Si te pegan en el hombro Para el lobby Ahí está 306 para el lobby Mira 308 para el lobby En el hombro O sea Nada más te salvas del lobby Si te pegan en la mano Si no Papá Toma 333 Toma 420 Que vas viviendo vida Ah, le pego a la cosa esta A ver Bueno El men está lejos de mí Mira A esta distancia A esta distancia Vamos a ver Que tal 240 En la cabeza Para el lobby 264 O sea Si tú no andas Full placas Para el lobby Quiero probar La HS Desde la cadera A ver Que tal 252 504 Al pecho ¿Qué es eso? Huevón O sea Es huevón Una huevón Una de loco ¿Cómo que 504 Al pecho? 333 392 O sea Ni siquiera es que son críticos Así de vez en cuando No marico Nace Huevón Esta mierda Hace 655 Esta mierda Hace Esta mierda Hace Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Marico Pero que es eso O sea What the fuck What the fuck El daño de esta mierda No tiene tope Huevo Nada huevo Abajo 308 280 308 308 308 a los pies Huevo Full realismo Full realismo Disparo para la rodilla Y ya estás muerto O sea Porque A ver A ver En la vida real A mí me disparan en una rodilla Y yo no acabo a seguir viviendo O sea A mí en la vida real Me disparan Con una escopeta En la rodilla Y yo no acabo a seguir viviendo Ya matenme Entonces aquí Activision dijo Disparo a la rodilla Con HS Lobby Ahí está 808 otra vez Una huevo Una 364 392 Apuntándole a las bolas Porque a ver En la vida real Ahí me disparan En las rodillas En las pelotas Y ya para que van a seguir viviendo Marico Ya matame Se mamó ¿Ves por qué yo? Mira Yo allá lo que yo le tengo que El otro día Lo estaba diciendo muchísimo Al final estoy diciendo O sea Al final estoy diciendo sarcástico Y estoy Bromeando ¿No? El que quiera jugar con esta mierda Que juegue con esta Con esta vaina Y ya está Me vale verga Jueguen con lo que ustedes disfruten Y se la pasen bien Listo Pero Yo tengo que darle las gracias Algo a los escopeteros Y lo dije hace No mucho Y lo vuelvo a repetir Yo No es que sea un pro play Nada por el estilo ¿No? Pero yo me considero Que soy un jugador promedio Un poquito por arriba del promedio Tal vez Pero no soy bueno Así como que la gente Me va a seguir Por vamos a ver a Rido jugar Pero luego de tres años Desde el año pasado Yo empecé a hacer algo Que yo no hacía Y era Verle el arma En la mano A una persona Antes de enfrentarme a él Yo no hacía eso Yo me enfrentaba A una persona Y ya está O sea Me enfrentaba a él Evidentemente En medio del enfrentamiento Uno se daba cuenta De que tipo de arma Tenía el jugador Por el sonido Y que se yo Y X Pero ahora Antes incluso De darle la oportunidad A la persona De acercarse a mi Y disparar Yo siempre le veo El arma a la gente Y ustedes ven que En mis directos Siempre ando diciendo Este tiene escopeta Y me voy O me echo para atrás O mantengo distancia Ahora siempre que veo Un jugador Sobre todo jugadores Que se lanzan Contra ti De manera muy imprudente Porque saben que Si te pegan un disparo Te mandan para el lobby Ahora siempre estoy pendiente De que arma tienen en la mano Y eso no lo hacía Eso es positivo Porque de alguna u otra manera Me volví Mejor jugador Gracias a ellos Así que GG Pero nada Lo dejamos entonces Hasta aquí señores Y esto es todo Cerramos el juego Y vamonos con la Nix Que ya salió